ahora si avanzamos al día sábado nos metemos al 13 de abril de a poquito nos vamos a muy cerquita de aquí nos vamos para el club atlético el palomar que va a tener actividad va a tener boxeo este fin de semana vuelve allí de la mano del paso promotion ya hemos visto acciones en el palomar un par de fechas que ya ha tenido el año pasado va a contar con dos combates profesionales va a estar encabezado primero por hernán carrizo uno de los boxeos es que vuelve tuvo una linda charla con el primo con damián rosito donde le comentaba no varios aspectos de su carrera de comunidad y usted dice porque mire porque desde el 2018 que no combate hay un saludo a paquito que está haciendo el vídeo desde el 2018 que no combate había sido victoria ante lucio alberto ayala esto fue el 20 de julio 2018 en el club sol de plata de buenos aires un récord interesante que llevaba hasta ese momento el zurdo carrizo 16 victorias 8 por knockout una derrota y un empate así que luego una larga inactividad vuelve al boxeo profesional capitán sí sí una linda velada la que se está armando en el palomar que hace un ratito vio una ficha que estaban las anticipadas agotadas bien así que bueno la gente del paso eh promotions eh debe estar contenta por esta esta vuelta no eh si no me equivoco primero velada del año para ellos así que bueno esta prometo esta promotora que arrancó el año pasado y que bueno va creciendo y y se encuentra con esta esta posibilidad de de tener una velada extensa a nivel amateur y con dos peleas profesionales de fondo recién estaba viendo y te te anticipo sí renguito que me parece que el primo mandó un audio con respecto a esta velada bien por eso me frené y no quiero comentar algo demás porque no sé si el primo lo lo dijo buscarlo tranquilo eh y vamos anticipando que ya en un ratito vamos a estar hablando con con Guido Bañasco para charlar un poco con él con uno de los protagonistas de la de la velada del sábado en el palomar ahí está recién lo nombramos al primo porque él había tenido la posibilidad de hablar con varios de los boxeares de esta velada y nos ha llegado un audio de lo que va a suceder en el palomar así que vamos a escuchar a Damián Rosito muy buenas noches para toda la familia de cerca del rino para los integrantes de la mesa para nuestros oyentes para los pugilistas que cada fin de semana llevan adelante su actividad eh disfrutando de este deporte que tanto nos apasiona a todos que todos somos parte de la familia del boxeo y nos invitamos a aquellos que hemos mencionado a asistir al al del palomar hablamos de la velada organizada por el paso promoción que a partir de las diecisiete horas del día sábado tendrá diez combates amateur en donde tendrá cita en la avenida Marconi hablamos en el club atlético del palomar así que a las veintiuna horas ya tendrá elementos de carácter profesional con dos combates muy atrayentes hablamos del retorno después de seis años de Hernán Carrizo quien nos mencionaba que tras una charla con el perrito Vitori sintió ese interés de volver al ring hoy en día está de vuelta se estará enfrentando al duro y siempre complicado Facundo Huanque un boxeador con mucha experiencia también y como fondo el favorito de la noche ya que es el local y también quien tendrá todo el apoyo de la gente lógicamente tendrá como rival al difícil Martín Rocha recordemos que tuvo grandes combates a sus veintiséis años tiene una gran experiencia casi como un veterano vamos a tener la palabra de ambos ahí en cara a cara como siempre en la previa de cerca del ring valiendo la redundancia haciendo un poco la la previa de los combates de cada fin de semana Rocha que ha peleado con Melián por ejemplo un boxeador duro que quiere dar el batacazo de Magnasco y arregló un poco la fiesta de Guido que que es uno de los principales protagonistas de de la zona oeste y también de del boxeo en el si en el de Gran Buenos Aires para aquellos que que quieran asistir la entrada está a cuatro mil pesos pero tenemos un dato para nuestros oyentes aquí los allegados de de la familia de cerca del ring las pueden conseguir a tres mil pesos a las anticipadas entrando enviando un email a elpasopromotion arroba gmail.com así que quedan más que invitados los esperamos el fin de semana seguramente el equipo del ring estará transmitiendo por alguna vía de nuestro de nuestras redes sociales el capitán les va a confirmar bien todo así que bueno los esperamos el día sábado y a disfrutar un poco de boxeo que es lo que tanto nos gusta y que tengan una gran noche ahí escuchamos a Damián el primo rosito no sólo lo que debe haber corrido por la matanza para tratar de llegar a la radio que se lo notaba agitado con poco aire pero nos informó y eso es lo importante la voz del primo estuvo hablando de esta velada del paso pero tenemos más tenemos más capitán porque recién hablábamos de Hernán Leandro Carrizo el zurdo que también hablaba con cerca del ring así que vamos a escucharlo seguramente van a preguntar por qué dejé de pelear dejé de pelear porque la verdad que se me habían ido las ganas tuve un knockout creo que muy fuerte yo no me acuerdo de nada así que no me quedó el fantasma de knockout también había tenido un parado un parate muy grande creo que de cuatro años bueno después volví al ring con un rival muy fuerte que venía de noquear consecutivos seis no lo vimos con el técnico eso pensamos que era el mismo carrizo de antes y la verdad que los cuatro años parado suma un montón o resta un montón para lo que es la preparación física mía no me había entrenado muy bien bueno pero lo malo lo borro y me quedo con lo bueno medio con 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 la respuesta que que me hice a todo eso y saqué conclusiones que lo que no tenía que hacer y lo que tenía que hacer así que eso lo revertido todo nuevamente y acá estoy otra vez con ganas de pelear con ganas de dar un lindo show y si hay posibilidad de salir al exterior a conocer a pelear afuera y conocer países eso se lo hace gracias a mi amigo el perrito Vitori y bueno y gracias a todos mis mis amigos como te dije que están en este momento me siento muy bien me siento muy acompañado a nivel general y ojalá haya carrizo para rato ahí escuchamos a Hernán Leandro Carrizo el zurdo que va a protagonizar una de las peleas ante Franco Facundo el indio huanque este va a ser uno de los combates se viene guido bañasco capitán que la gente se queda ahí ya está escuchando así que ahora lo vamos a saludar en un ratito nada más pero usted tiene más data de esta de esta velada capitán si contarles que previo a este duelo profesional que recién habíamos comentado y la presentación de guido bañasco que va a ser el cierre de la velada va a haber 10 combates amateur bien y bueno ya pasar a dar los nombres me meto un poco en el terreno de bruno rossi no hay uno que ya vi que no te enoje que te gusta el duelo franco marzuzzi presten atención ya se me adelantó franco porque es el terreno del capitán el duelo número 7 te gusta muy bien bueno nicolás celada se va a enfrentar a leonel rodríguez en 64 kilos sebastián blanco ante gastón quispilalla de 64 en 64 kilos adrián rodríguez se va a enfrentar a tomás salas también en el mismo en la misma categoría en 64 kilos alejandro monteiro se va a enfrentar a genónimo gonzález en 60 kilogramos santiago kent se va a enfrentar a josé martínez en 90 kilos ezequiel sánchez versus pablo farinia en 56 kilogramos franco marzuzzi como había dicho bruno ante nicolás aquino 64 la pelea destacada para bruno rossi leandro martínez ante ariel de leo en 60 kilos giovanna dotori ante soledad roldan ya este es el primer duelo femenino en 69 kilos y para cerrar con otro duelo femenino eugenia barraco ante cecilia valvi esto van a ser los 10 combates esperemos que se puedan realizarlo los 10 enfrentamientos a nivel amateur como una previa interesante para la velada profesional que va a tener dos combates antes que de empezar a hablar con guido bañasco quiero contarles algo uno la las peleas profesionales van a ser transmitidas por cerca del río muy bien así que lo que quieran seguir la las peleas profesionales que ya se suscriban que le peguen un piñazo a la campanita muy bien así le llegan la notificación pero por ahí cerca del río si si podemos le vamos a regalar alguna velada amateur alguna pelea amateur muy bien no no queremos anticiparnos porque bueno el tiempo a veces complicado el tema de la llegada al evento y todas esas cuestiones porque el sábado va a ser un sábado de mucho boxeo y pero las profesionales van a estar seguro en cerca del río veremos si podemos sumar alguna pelea amateur algo más también para que escuche guido bañasco y se ponga contento están las anticipadas agotadas así que si quieren tener su entrada sigan las redes de cerca del río porque vamos a estar sorteando esta noche bien 10 entradas para el palomar un montón capitán así que bueno estén atentos y bueno ya conté todo rengonoce una participación especial está muy bien capitán y ahora si llegó el momento vamos a presentar porque del otro lado lo tenemos a guido bum bum bañasco cómo estás guido bienvenido acerca del río hola buenas tardes buenas noches cómo andan todo muy bien gracias por por el tiempo y por por estos minutitos pero queremos saber cómo estás vos cómo estás viviendo estos momentos siempre depende mucho del boxeador de lo personal alguno tendrá cábalas otro está más tranquilo más nervioso cómo estás vos hoy un día antes del pesaje y en este momento comiendo chicle para dar el peso que ya casi estamos y nada muy tranquilo muy calmado con con ganas de subirme al río muy bien me imagino y bueno te pregunto también ya que estamos porque habrá cerrado la la etapa de la preparación cómo cómo te fue en ese sentido en lo físico lo que trabajaste en el gimnasio no en lo físico muy bien llegó muy muy fuerte muy muy rápido la verdad que hice un gran un gran entrenamiento estos meses muy a conciencia y y bueno nada ahora ya que a lo mejor que dar el peso mañana el pesaje en la federación y disfrutar guido te te saluda el capitán fernández bueno agradecerte que hoy te escribí y y no dudaste en un segundo en poder salir para para esta entrevista así que te agradezco mucho y y después bueno me pone muy contento de charlar con vos porque la verdad que es muy interesante la pelea de fondo en el palomar y quiero saber los entretelones cómo cómo se dio cuando te llamó la gente del paso que te contaron si enseguida te dijeron el rival que ibas a tener qué cositas nos podés contar de la previa de la negociación para esta para esta pelea y bueno nada la verdad que con el paso tuvimos una charla antes de la pelea de nahuel y después de la pena nahuel apostaron por apoyarme en mi carrera y bueno nada estoy muy contento con eso porque nada es algo que tenía ganas de de tener o sea que ahí me apoye eh ahí está lolo nico juan su hermano que son unos genios son unos cracks me en lo que necesito me apoyan y bueno esta pelea surgió pero iba a ser primero en en marzo con otro rival que se cayó y después iba a ser también con otro rival que también nos quiso y aceptó martín rocha gracias a dios que lo consiguió lolo y bueno aceptó la la pelea así que bueno muchas gracias a martín que que nada digno rival eh sí más que digno rival con mucha experiencia y montón de experiencia le venís siguiendo la carrera lo estudiaste mucho estos últimos días eh no 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 estudié mucho pero sí le sigo la carrera lo estuve viendo ya que bueno aprovechamos el internet y y bueno nada pero no lo que más le agradezco que que nada quiso pelear eh a la a la hora de hablar de de boxeo eh guido no te voy a que a contar a pedir que me cuentes la estrategia pero te enfrentás a un rival que termina siendo muy difícil porque a veces se es poco ortodoxo tiene una forma de pelear que te termina complicando es esos boxeadores que no sabés que puede llegar a ser y un detalle de martín rocha está siempre muy bien entrenado si es algo que que vi que todas las peleas siempre está entrenado yo también estoy siempre bien entrenado así que en eso estamos igual y bueno después con su estilo de boxeo no la verdad que es una complicación pero nada trabajamos en el gimnasio para las cosas que hace él no eh ya sabemos lo que va a pasar Guido pregunto aunque leí algo pero pregunto como si no supiera contar a la gente de qué zona sos dónde vivís vos por dónde transitás tus días y y si conocías el club atlético Palomar eh no lo conocía el club atlético Palomar pero el otro día fui fue la semana me me fui en bici y me tomé tren y nada ahí le lo estuve chusmeando muy lindo club lindo lugar para hacer un evento tiene bufet eh tiene aire libre bastante grande y yo me muevo más que nada por yo vivo en Saavedra y y y el gimnasio donde entreno queda en Uquiza así que queda ahí nomás entonces me muevo por Saavedra Uquiza más que nada hola Guido Bruno Rossi te saluda bueno yo te quería consultar hola te fueron te cayeron dos rivales cómo influyó eso en la preparación digamos se modifica algo en relación a a rival o o sigue su curso eh eh las preparaciones y no no sigue igual lo que la preparación capaz como pensamos que iba a ser en fines de marzo eh tuvimos que seguir con la parte física ajustar ahí pero nada ya estábamos mentalizados más o menos de pelea así que eh bueno nomás seguimos el plan de entrenamiento y como siempre me tengo entrenado no no me afectó capaz un poco en la cabeza así pero después no muy bien en lo que es físico eso te iba a preguntar en cuanto a lo mental si se hizo larga la espera porque recordemos que cerraste un gran 2023 eh en la en la FAB luego de de un empate ante Nahuel Paredes luego llegó la victoria en diciembre ahí pegada a las fiestas a navidad se hizo larga la espera como como fue lo mental de diciembre hasta acá casi mediados de abril y si se hizo largo porque bueno habíamos dicho que para marzo peleábamos se estiró y bueno como todo muchos compromisos que que tenés que decir que no porque decís bueno peleó en marzo y al final eh no se hace te da un poquito bronca pero bueno es parte de del deporte lo que pudimos verte conocemos boxeo interesante eh ir al cruce y vos como como te definirías para para el que no te conoce y para el que el que sí también a la hora de boxear qué es lo que van a ver el sábado en el palomar y del sábado en el palomar van a ver una gran pelea porque somos dos rivales que que bueno vamos vamos al frente tiene otro estilo diferente al mío pero si hay que digamos ir a la corta y cruzar no se va a cruzar eh nada va a ser una gran una gran pelea con un gran rival experimentado que que nos va a seguiramos para ganar experiencia bien 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 me gusta eh en cuanto al combate del sábado bueno guido hay mucho tenemos mucho para hablar tendríamos que hacer una una entrevista mucho más larga en la previa es así es así es cortito queríamos escucharte queríamos conocerte un poquito más desearte lo mejor para el sábado pero este último ratito nada dejarte el espacio para que vos invites a la gente y y dejes los saludos que que quieras para para los que vos quieras sí por favor quería agradecer bueno siempre la gente que que está ahí conmigo eh a mi familia mi mamá a mi hermana mi abuela que me agradezco mucho a mucho a mi novia Luri eh bueno al gimnasio que me apoya que son los de Urquiza Vikings eh gracias a ustedes por este espacio y por transmitir la pelea en vivo que nada se los agradezco un montón eh quería también agradecer a lo a a mis esparris en los que me ayudan en el guanteo eh bueno a mi masajista Álvaro Silvio mi médico que también Kutman Jimena mi psicóloga y agradecer a todos los de gimnasio en mi rincón eh que queda ahí en Urquiza eh por nada por el aguante de siempre a mi promotora Lolito querido Nico Juan y bueno nada los que me ayudan en en mi carrera los sponsors así que muchas gracias a todos ellos y bueno vamos a representarnos el sábado con toda bueno bien muchas gracias Guido y ojalá sea una linda pelea dale muchas gracias a ustedes y bueno nos vemos ahí y gracias por transmitir abrazo grande ahí está ahí pasa Guido Bañasco me gusta me gusta el combate del día sábado allí en el club atético del Palomar lindo duelo no con Martín Rocha lindo duelo y para conocerlo un poquito más no en esta charla así rápido Martín Rocha meterá esas medias rosas que a veces te distraen eh son complicadas eh así que bueno estar muy atentos dos boxeadores eh totalmente diferentes sí eh pero creo que cada uno tiene cosas para para demostrar y me parece que es un duelo más que interesante eh eh uno puede tener en particular eh el gusto y decir me parece que puede ganar uno me parece que puede ganar el otro pero son de estos duelos que la incertidumbre también está y eso me gusta yo